Un total de 106 trabajadores sindicalistas del Congreso del Estado tomaron al mediodía de este miércoles las instalaciones de aquel inmueble para denunciar que la actual Junta de Coordinación Política, encabezada por el panista Gerardo García Nestroza, pretende basificar de manera irregular al menos 42 trabajadores de confianza. Todos ellos allegados a los 42 diputados que actualmente integran la 62 legislatura. Los inconformes cerraron las instalaciones de la sede del Poder Legislativo alrededor de las 12 horas y retuvieron a diputados electos de los partidos Acción Nacional y del Trabajo, así como a representantes de los medios de comunicación. No es posible que personas que no tienen ninguna antigüedad adquieran la base de la noche a la mañana. Dentro de ellos, por ejemplo, están los hijos de la diputada Ita, la exdiputada tuvieron un nombramiento de confianza, tienen seis años de estar cobrando y que ellos nunca se han venido a parar acá. Ya no estamos dispuestos a que la gente que está aquí en el Congreso saque la chamba y que otros sean los basificados. Se están pidiendo la apertura para que haya bases, pero la base trabajadora dice que no. Hay muchos argumentos, ustedes saben que nuestro fondo de pensiones está en riesgo y eso es público. El gobernador metió una iniciativa porque dice que ya no hay fondos para mantener más a los trabajadores. Entonces, si ya no hay fondos para mantener más a los trabajadores, ¿cómo es posible que haya bases y que estemos inflando más para que pensiones no tenga después recursos para las pensiones? A cambio de la liberación de funcionarios y reporteros, los inconformes exigieron la instalación inmediata de una mesa de diálogo con la Junta de Coordinación, en la que se firmara una minuta que cancelara cualquier acuerdo que tuviera el objetivo de emitir nuevas plazas. De acuerdo con la denuncia, en una reunión sostenida esta semana con Gerardo García en Estroza, este le manifestó a los sindicalistas que permitieran la basificación de una persona por cada uno de los 42 diputados locales que integran esta legislatura. Pues de una lista de 47 nombramientos de confianza que hay, solamente vienen 23 a trabajar, los demás son aviadores. Tomado hasta que no firmemos una minuta de acuerdo, que se cumplan, porque lo otro es que no han cumplido con el otorgamiento de prestaciones que convenimos a principio de año y que un poco lo quieren ocupar como ariete para que nosotros, nos obligarnos a dar bases y no quieren liberar lo que fue de nivelaciones y lo del Día del Empleado que nos hizo falta, o sea, nos están chantajeando. Entonces tampoco. Asimismo, denunciaron que entre los funcionarios que en este momento tienen aviadores en el Congreso aparece la exdiputada Ita Ortiz del Partido del Trabajo, quien puso en la nómina a sus dos hijos, identificados como Leilani Victoria Ortiz y Miguel Ortiz. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.